¡Imbécil! ¿Por qué no me lo has contado antes? Todo tiene un límite. Déjame hacer las cosas a mi manera. Y la paciencia de Carmen Orozco. Usted tiene algo que yo quiero. Hace tiempo que se ha agotado. Está en juego la vida de mi hija. Yo todo lo hago por mi familia. Ya sea la mierda, señor Orozco. La serie más vista de la noche de los martes. Herederos. A las 10 en la 1.